y tiendo a quedarme embelezado con los ponentes. Y claro, cuando tienes tres ponentes de esta categoría y además hemos bajado del suelo a la tierra, con lo cual va a ser muy interesante. Bueno, en esta primera mesa de debate, que tiene el título Retos y oportunidades de la nueva agenda de sostenibilidad para el sector cultural, tenemos a tres ponentes muy importantes. A mí me pasa como a Miguel Ángel, que me dan un micrófono y ya me vuelvo loco, y entonces me dan la oportunidad de hablar de desarrollo sostenible y además de un ámbito que no es el que habitualmente en el que yo me muevo, que es el de la cooperación internacional de desarrollo y el de desarrollo sostenible a través del objetivo de desarrollo sostenible. Sí que decirle dos cuestiones y además algo de lo que ha dicho Alphonse Maltiney, que siempre es un placer oírlo y además, ya se lo dije a él, que tuve la suerte de leer uno de los primeros libros que él escribió con Joaquín Frank sobre animación sociocultural que era la Biblia de todos los animadores y que es un referente para todos. Efectivamente, la cultura no la tenemos presente en los objetivos de desarrollo sostenible. Ya no voy a repetir lo que ha dicho Alphonse. Sí que es verdad que, afortunadamente, creo que hemos aprendido de esta cuestión y la UNESCO ha publicado hace cuatro días, si no recuerdo mal, el rapor de la Convención Mundial del 2005 que con el título Repensar las políticas culturales, donde pone la creatividad en el corazón del desarrollo. Y dentro de esa estrategia que ha marcado UNESCO, es muy interesante porque en su objetivo 3 ha puesto como incluir la cultura dentro del marco del desarrollo sostenible. Una visión muy clara de cómo la cultura tiene que estar enclavada dentro de este desarrollo sostenible y cómo la cultura tiene que contribuir a ese desarrollo sostenible. Se ha comentado antes, y el ministro Moratino fue el impulsor de ese marco de cultura y desarrollo, que, por ejemplo, uno de los datos que sale en este informe es que solamente el 0,22% de la ayuda oficial al desarrollo está dedicada al ámbito de la cultura, con lo cual algo estamos haciendo mal. Y además, habla que solamente 111 países incluyen planes nacionales, en sus planes nacionales de desarrollo incluyen a la cultura. Por lo tanto, nos deja bien claro que efectivamente algo tenemos que hacer. Y el dato más escalofriante es que hemos rebajado el 50% en el cómputo global de la ayuda oficial al desarrollo dedicada a desarrollo y cultura. Por lo tanto, está claro que, sin duda alguna, y como ha dicho Carmen Amoraga en el principio de su intervención, por un lado, sin duda alguna, tenemos que hacer políticas globales ligadas al ámbito de la cultura, tenemos que hacer políticas de cooperación internacional al desarrollo, y de cultura y desarrollo, y por otro lado, también políticas internas que también ahora, y en esta es la mesa en la que vamos a hablar de ello, de cómo la cultura y cómo el papel que estamos haciendo desde las administraciones y desde las distintas instituciones, integramos ese desarrollo sostenible y qué oportunidades y retos tenemos por delante. Para ello, tenemos una mesa de tres ponentes a mi izquierda y os leo un breve reseña de su currículum, porque si no, llevaría todo el tiempo el currículum de los tres, con lo cual, ya se pueden imaginar, es una breve reseña para que contextualizarlo y sepan quiénes son los que van a estar participando. Tendrán cada uno de ellos aproximadamente doce minutos, por favor, seanme obedientes, porque yo no lo voy a ser y no lo voy a controlar, así que seanme obedientes, y a partir de ahí estableceremos un turno de preguntas y comentarios e intentaremos terminar en la hora prevista con este pequeño decalaje de tiempo que llevamos de quince minutos. A mi izquierda, el primer interviniente va a ser José Luis Pérez Pons, que es director del Consorcio de Museos y además es crítico de arte y es cofundador de la revista de arte MacMath. Además, estuvo en la plataforma Examix del IBAM, con lo cual, ahí también tiene una experiencia muy importante en ese activismo. El segundo de los intervinientes es Vicente Belver, que es doctor en Derecho en la Universidad de Valencia, ha sido Visit and Schooler en Berkeley, Boston, Princeton, Palermo, Cambridge, es decir, universidades que están empezando también por la Universidad de Valencia. Es un chico que lo hemos traído porque hemos visto que tiene proyección, hemos dicho, ahora que está empezando, vamos a traerlo. Es miembro del Comité Director de Bioética del Consejo de Europa, ha sido, perdón, director del 2002 al 2008, director del Máster de Bioética, director del Máster de Ética de Enfermedia de la Universidad y ha escrito innumerables libros. Y por último, Martín López Vega, que es asturiano, con lo cual, tener un asturiano en Valencia, una cosa muy bonita, es poeta, crítico literario y gestor cultural, licenciado en Filología Española y tiene numerosísimos premios por su labor que está haciendo y ahora mismo es redactor del Cultural. Con lo cual, como verán ustedes, Marta ha tenido una buena mano elegir a estos tres ponentes para este evento. José Luis, tu turno y intentaré controlarte. ¿Vale? Gracias. Soy desobediente por naturaleza, por lo tanto, los 12 minutos se me van a quedar cortos. Me someteré a la disciplina y acataré el límite, pero me lo tendrás que imponer. Es un placer poder participar en esta mesa y en este encuentro doy la enhorabuena y la felicitación a las personas y a las instituciones que lo impulsan porque creo que es realmente necesario el repensar. Algunas personas llevamos mucho tiempo realmente trabajando en estos ámbitos de repensar la sostenibilidad, el medioambiente, etcétera. Me he encontrado hoy con algunas personas a las que tengo un gran aprecio personal y con las que a lo largo de los años nos hemos ido encontrando en diferentes foros, en diferentes acciones desde la ciudadanía y desde la contestación. Justamente para sensibilizar y para poner en cuestión todo aquello que hoy se está ya planteando de una forma mucho más institucional, mucho más formal. Yo en este momento tengo la oportunidad y la responsabilidad de estar al frente del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana y de dirigir a la vez el Centro del Carme Cultura Contemporánea desde abril de 2016 a través de una convocatoria pública y por lo tanto esa responsabilidad me da también la oportunidad de poder poner en práctica muchas de las cosas que desde el sector más activista y más de repensar otras formas de hacer y de gestionar lo público pues se pueden llevar a cabo. Algo que he descubierto que no es tan difícil llevar las cosas a cabo y que es posible realizarlo que al final es una cuestión de voluntades es una cuestión de personas. Hay una poesía de Antonio Orihuela que me vais a permitir que os cite porque es muy breve pero que para mí es muy reveladora. Dice cada vez veo más gente con una venda puesta en los ojos incluso he visto gente que habiéndosele movido un poco se la vuelve a colocar correctamente. El problema que tenemos yo creo a nivel social y que hemos tenido durante demasiado tiempo es que hemos preferido o una parte muy importante de la población ha preferido no ver aquello que tenía delante porque sería más cómodo con las orejeras puestas mirando en una sola dirección o no mirando nada. Por otra parte hay una parte de la sociedad que ha sido consciente una parte minoritaria y que durante mucho tiempo ha estado realizando acciones positivas y propositivas para que hubieran cambios efectivos en las políticas públicas. Eso ha tenido una mayor o menor respuesta dependiendo de quién ha estado al frente de las responsabilidades públicas y en este momento creo que tenemos una buena oportunidad al menos en la comunidad valenciana y en la ciudad de Valencia para que las cosas sean de otra manera. Yo tengo que decir que estoy trabajando con absoluta libertad y con absoluta independencia cosa que hace muy poco no podía decirse. Lamentablemente las políticas públicas han estado soportando una presión ideológica en materia de cultura que es el ámbito en el que yo trabajo muy fuerte que han limitado la posibilidad y la libertad de las personas de poder hacer y decir aquello que creían que tenía que hacerse y que tenía que decirse. En este momento estamos trabajando en otro contexto político que nos permite desarrollar las iniciativas desde el ámbito profesional desde el consenso desde la suma con las puertas abiertas y con una receptividad y una libertad sinceramente absoluta. Por lo tanto tengo que verbalizarlo porque como es algo que tendría que ser lo normal pero no ha sido lo habitual es necesario ponerlo sobre la mesa. En concreto desde el consorcio de museos conocemos y apoyamos los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la agenda 2030 para el desarrollo sostenible y en concreto de esos 17 objetivos de la agenda 2030 las iniciativas que desde el consorcio de museos que para quien no lo sepa es una entidad autonómica integrada por la Generalidad Valenciana que es el ente que lo lidera junto con las tres diputaciones de Alicante, Valencia y Castellón y los tres ayuntamientos de las tres capitales de provincia de manera que nuestra acción en materia cultural se extiende a todo el territorio aunque tiene una gran focalización en la ciudad de Valencia porque dirigimos directamente el centro del Carme que es un contenedor cultural que depende de la Generalitat Valenciana pero nuestro compromiso y nuestra competencia es sobre todo el territorio de hecho una de las metas para este año es incrementar esa presencia y esa actividad cultural en toda la comunidad valenciana o en la mayor parte del territorio posible estamos en ese proceso de manera que de los 17 objetivos estamos trabajando de una forma efectiva y directa sobre los que voy a mencionar educación de calidad igualdad de género reproducción de las desigualdades reducción, perdón de las desigualdades ciudades y comunidades sostenibles producción y consumo responsable y alianza para lograr objetivos de ahí voy a enumerar algunas de las medidas que directamente estamos ejecutando en los proyectos e iniciativas que estamos llevando a cabo en concreto las medidas del consorcio del consorcio de museos dirigidas a un consumo responsable pues tengo que decir que cuando llegué al centro del Carme me encontré con cosas tan surrealistas como que las salas de exposiciones se quedaban con la iluminación de sala encendida día y noche el consumo eléctrico era un disparate hemos conseguido reducir la factura eléctrica un 40% tomando dos medidas por una parte las salas de exposiciones por la noche se apagan las luces y se enciende una luz nocturna que permite que las cámaras de seguridad vigilen las salas pero no con toda la iluminación a tope de manera que ella se reduce importantemente por otra parte hemos negociado la tarifa eléctrica que estaba mal clasificada y de esta forma hemos conseguido que de 2016 a 2017 hemos pasado de 140.000 euros a 100.000 euros de consumo eléctrico hemos licitado nuevamente el contrato para además que la procedencia de esa energía para 2018 sea de fuentes renovables de manera que estamos trabajando directamente en el impacto de los recursos medioambientales estamos trabajando también en sustituir los focos actuales que son los halógenos típicos por otros led todo esto supondrá también un cambio y por otra parte las bolsas de papel estamos ya trabajando para sustituirlas por bolsas de tela reutilizables de la misma forma empleamos papel procedente de fuentes responsables en las publicaciones y catálogos del consorcio y de museos y hemos generado la gratuidad en el acceso al centro del Carmen para mí esto era una medida importante que estaba en mi proyecto de gestión con el que me presenté al concurso sé que pueden haber opiniones encontradas acerca de si los espacios culturales tienen que ser o no gratuitos desde mi punto de vista un centro de cultura contemporánea que además está en el centro de Valencia que es un elemento patrimonial que forma parte de la historia de la ciudad y que además presta un servicio o podía prestar y ya está prestando un servicio directo al barrio es importante que el acceso sea gratuito pero sobre todo porque cuando analizas cuál es el impacto económico de eso el impacto económico eran veintipico mil euros de ingresos por entradas al año y sin embargo la barrera que eso generaba era brutal para que muchas personas no accedieran a ese espacio cultural por no pagar una entrada de dos euros de manera que mucho mejor encontrar los recursos a través de patrocinadores o de otro tipo de acciones que generen ese ingreso económico y abrir el espacio para que el público lo utilice ¿qué ha supuesto eso? además del cambio en el modelo de gestión y en el tipo de actividad cultural que allí se desarrolla pues que en 2017 los museos en España han crecido en sus visitantes entre un 3 y un 13% el centro del Carmen ha incrementado sus visitantes un 140% hemos pasado de 75.000 visitantes en 2016 a 182.000 y pico en 2017 con el mismo presupuesto y el mismo personal que es francamente deficitario a todas luces por número y por cantidad pero bueno estamos trabajando en ello y hemos hecho creo que todos todo el equipo un gran esfuerzo para que las cosas funcionen en cuanto a medidas dirigidas a fomentar un marco de reflexión y pensamiento crítico sobre desarrollo sostenible a través de exposiciones y actividades culturales hemos desarrollado proyectos por otra parte hemos puesto en marcha un gran número de convocatorias públicas con el que queremos garantizar la igualdad de oportunidades y la democratización en el acceso a la oferta y a los contenidos de manera que aunque es algo que también se me ha criticado mucho esta idea de ¿cómo el director no programa todo? esa es la del trabajo del director bueno hay muchos modelos de gestión y quizás lo que estamos implementando son otros modelos de gestión y eso chirría ante los ojos y ante el entendimiento de aquellos que entienden la gestión de lo público bajo un paradigma de lo personal yo no estoy frente al frente de una institución pública para hacer un programa expositivo o cultural a mi imagen y semejanza no ese es el tipo de trabajo que yo estoy realizando porque no es esa la concepción que yo tengo de lo público ni de la institución pública tengo una idea mucho más amplia y mucho más rica y creo que hay muchas personas que más allá de mis ideas y de mis propuestas tienen ideas y propuestas mucho más interesantes o tan interesantes como las mías que pueden llevarse a cabo y que deben llevarse a cabo y lo que estamos trabajando es para que todos aquellos y todas aquellas que tienen cosas que hacer y que decir tengan espacio oportunidad presupuesto posibilidad y vías de acceso para poderlas llevar a cabo esto para mí es una medida importante y es un eje claro del cambio en el modelo de gestión que estamos llevando a cabo de manera que como ejemplo de algunas de esas convocatorias públicas que estamos implementando está la convocatoria Altabeu dirigida a proyectos de inclusión y cohesión social va dirigido a colectivos sociales a iniciativas ciudadanas que directamente hay una sala en el centro del Carmen que es la sala contra fuertes que está programada de punta a punta de año a través de esta convocatoria con el objetivo de que se visibilice el trabajo que los colectivos sociales y que la ciudadanía están llevando a cabo la mayor parte de veces de una forma voluntaria sin recursos sin visibilidad sin reconocimiento pero que sin embargo y por mi propia experiencia personal que he participado de una forma activa en Salvem Lorta en Salvem el Cabañal y en un montón de iniciativas ciudadanas que han sido cruciales para poner de manifiesto un ejercicio de contestación a una determinada forma de hacer y de entender la política pública es importante la voz de la ciudadanía de manera que en el centro del Carmen la programación del consorcio de museos hay un espacio específico destinado para dar voz y visibilidad a esa parte de la sociedad que decide empoderarse tomar las riendas y generar un discurso público que no queda omitido ni sepultado por el discurso político sea quien sea quien gobierne y sea cual sea el discurso que emplee no os voy a enumerar las exposiciones y los proyectos que salen de ahí porque 12 minutos creo que ya me los he pasado hay un proyecto un proyecto como parte de otra convocatoria pública que se llama 365 días que va dirigido a seleccionar un proyecto de comisariado para que un comisario o equipo de comisarios durante todo un año programen una sala del centro del Carmen en concreto la sala Carlos Pérez en concreto el proyecto que este año se lleva a cabo se titula reinventar lo posible accionar lo imaginable empezó en mayo de 2017 y terminará el 20 de mayo de 2018 este proyecto ha focalizado sus cuatro momentos expositivos y toda la acción pedagógica y de actividades paralelas a partir del libro Las tres ecologías de Félix Guatari y todo el discurso conceptual y artístico gira en torno a la crisis medioambiental y ecológica de manera que durante todo un año estamos programando en base a esa línea de trabajo acabamos de clausurar también ahora el 7 de enero el proyecto Valencia Capital Animal en el que desde una plataforma ciudadana se nos propuso un proyecto para sensibilizar contra el maltrato a los animales en ese proyecto han participado 148 artistas y activistas y se han mostrado 873 obras de arte además de un abanico de actividades enorme de encuentros de pensamiento conferencias proyecciones talleres didácticos e incluso una feria vegana que se desarrolló en el centro del Carmen y que ha aglutinado a un montón de personas en la ciudad de Valencia y en nuestro entorno territorial que tienen una determinada sensibilidad y que no se veía reflejada prácticamente en ningún espacio público estoy francamente contento de cómo ha funcionado ese proyecto hasta el punto de que vamos a generar un formato reducido para itinerarlo por toda la comunidad valenciana y que esa herramienta de sensibilización llegue a cuantos más personas posibles el proyecto por ejemplo de Hugo Martínez Tormo la deriva de un gesto porromántico que además está en la sala del artista en este momento se ha mostrado en el centro del Carmen y también en la sala La Lonja del Pescado es un proyecto que ha trabajado acerca de la contaminación de los mares desde un formato de arte y tecnología con un perfecto equilibrio en cuanto al desarrollo estético y conceptual de esa problemática ha sido un proyecto del que nos sentimos francamente satisfechos y de hecho estamos negociando su itinerancia a Madrid porque ha despertado un gran interés hemos colaborado con la asociación Refugiarte por ejemplo el año pasado para apoyar acciones de las ONG Oxfam Intermont y CEAR País Valencia en la causa de los refugiados en cuanto a proyectos expositivos y actividades en colaboración con otras instituciones pues hemos colaborado por ejemplo con la Universitat de Valencia sensibilizando junto con la Agencia Valenciana de Turismo acerca de los paisajes valencianos y los territorios turísticos o hemos colaborado con el colectivo SEDRE acerca de los entornos biodegradables y de la situación de la albufera con intervenciones murales con en fin todo tipo de acciones y de encuentros también con otras instituciones como el Museo Esvaluar de Palma Ar Santa Mónica de Barcelona o el Instituto Europeo de Diseño en Venecia estamos colaborando en el proyecto Ciudad de Vacances que pone en cuestión el efecto turístico sobre las ciudades y como todo eso está generando una presión que hace insostenible realmente la vida para los moradores en las ciudades nuestra aportación en el proyecto será un congreso en Alicante en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante en colaboración con las instituciones que he mencionado que se desarrollará a finales de septiembre de este año un proyecto importante dirigido a fomentar la igualdad de género es una convocatoria que se llama RESET Relecturas de Género y Multiculturalidad con la que estamos releyendo las colecciones de arte clásico de los museos de Bellas Artes de Alicante y Castellón en el futuro también el de Valencia de manera que es evidente que en el siglo XIX o cuando esas colecciones se configuraron se hicieron desde un punto de vista de hombre blanco colonial por lo tanto ni las mujeres ni otras culturas están representadas en esas colecciones de arte clásico estamos trabajando para justamente recuperar esa parte de la historia no podemos recuperar las obras de esas mujeres y de esas otras aportaciones culturales pero sí releer esa historia para poner nombre y apellidos a tantas mujeres que trabajaron de una forma activa en el mundo del arte pero que su nombre ha sido borrado y eliminado del relato histórico tengo para contar mucho más me voy a limitar ya a decir en el fomento de la educación de calidad hemos llevado a cabo un proyecto innovador en el Estado español que es el Espai de Telles destinado a acoger de forma permanente en nuestros museos y centros de arte a bebés de 0 a 3 años en colaboración con la cooperativa con la cooperativa de escuelas infantiles Ninos y con Arquitecturas que es una empresa de arquitectura y pedagogía de aquí de Valencia hemos diseñado un espacio físico permanente autogestionado donde los familiares llegan con sus bebés y tiene un espacio que a partir de la pedagogía Montessori de la tabula luminosa de Reggio Emilia etcétera tiene un espacio de experimentación y de activación sensorial de manera que hemos desarrollado todo un abanico de posibilidades también para que sobre todo el espacio cultural el centro de arte el museo no sea un espacio elitista no sea un lugar reservado para eruditos y para especialistas que por supuesto también tiene que serlo y también trabajamos en ese sentido pero tiene que ser un espacio que forma parte de la vida cotidiana de la gente no puede ser la cultura un lugar al que hay que subir un escalón no puede ser un espacio de privilegio tiene que ser un espacio integrado en la vida cotidiana de la ciudadanía y tiene que ser una herramienta de crecimiento personal y de empoderamiento individual y colectivo tengo más pero me quedo aquí gracias y perdón muchas gracias muchas gracias José Luis dos ideas para resumir lo que ha dicho compromiso social y ciudadanía activa y una frase que he dicho que me gusta mucho que es un voluntad por lo tanto creo que es un buen resumen para darle ya la palabra a Vicente lo mismo adelante pues muchas gracias quiero empezar agradeciendo a Federico que esté aquí moderándonos y a Marta a José Miguel los organizadores a Chimo los que han estado aquí en la logística de las jornadas y sobre todo pues a a Reds y a su presidente el que hayan pensado en Valencia como lugar para organizar estas segundas jornadas que creo que están siendo un éxito por lo menos yo estuve en las primeras no quiero siempre las comparaciones son odiosas pero pienso que estas sin duda están siendo muy bien acogidas se me ocurría mientras oía a Federico y después a José Luis que quizá la mejor manera de presentar a cualquier profesor universitario más que hablar de su currículum que quien no tiene algo que exhibir la prueba de fuego determinante creo que tendría que ser y así lo propongo para sucesivas presentaciones y así lo haré yo si soy moderador en algunas que al profesor se le presente por los estudiantes que ha tenido ¿y por qué lo digo? porque yo me puedo enorgullecer y este probablemente sea uno de los méritos que realmente sí que me gustaría exhibir en público y por eso lo hago que José Luis fue alumno mío ¿no? entonces yo he pensado bueno al final a mí se me apuntará por la calidad de los estudiantes que han pasado por las aulas ¿no? en un artillo de la clase ¿no? entonces en fin mientras lo ya bueno no mi contribución habrá sido insignificante pero bueno por lo menos no ha sido y está tengo que decir que los estudiantes de que tu contribución en este caso fue muy importante es cierto que el señor no lo diría pero que es de las personas que me encontré en mi periodo de formación que me permitieron tomar unas referencias que me han sido muy útiles como encontrarme con María Ángel Sul o con con José Luis Albelda es decir con tanta gente que está en esta sala que sinceramente han ayudado a construir a personas de otra manera y al final la universidad yo creo que tiene que ser eso yo creo en ese modelo de universidad no me interesa la universidad que pide títulos me interesa la universidad que produce realmente pensamiento y que genera oportunidad a las personas en mi caso yo estoy muy agradecido a la Universidad de Valencia sinceramente yo voy robando minutos yo y tampoco se entienda como una lisonja interesada porque probablemente ya no vuelva a ver a Miguel Ángel Moratinos en mi vida pero yo yo estoy cansado de ver a políticos que inauguran los actos y según acaba la inauguración desaparece entonces me consta bueno no sé yo si Miguel Ángel Moratinos es eso político ahora mismo esa condición política uno la lleva aunque no esté en activo pero el hecho de que siendo una persona ocupada se tome la molestia de estar aquí esta mañana escuchando y participando también me parece que no solo dice mucho de él sino que constituye un ejemplo hacia dónde debemos ir porque lo que hemos comentado entre los que estamos aquí en esta mesa es que vamos de cabeza pero probablemente la mayoría de los que estéis ahí también vais de cabeza y quizá lo más aberrante para una cultura sostenible es ir permanentemente acelerado entonces es curioso la capacidad que tenemos para teorizar cosas que en absoluto practicamos bueno yo también me voy a permitir porque al final bueno yo no sé si la gente lee o no lee en estos tiempos pero todavía sigo siendo un nostálgico que piensa que las recomendaciones bibliográficas quizá sean las mejores que uno pueda hacer más que el propio discurso sobre todo cuando uno tiene poco tiempo Miguel Ángel ha hecho una mucho ordine la utilidad de lo inútil y yo les apunto otras tres otras tres Adam Zagahelsky Soledad y Solidaridad publicado también en Acantilado como el libro de Nucho Sigmund Bauman La cultura en un mundo líquido sumamente pertinente para la cuestión y finalmente el último libro publicado por Terry bueno más que publicado traducido al castellano de Terry Eagleton ha aparecido hace unos meses en Taurus que se titula Sin más cultura dicho esto ahora tienes que volver a empezar dicho esto dice Zagahelsky precisamente en su libro sobre soledad y solidaridad que de vez en cuando de vez en cuando es bueno pensar contra uno mismo no solo conviene conviene pensar contra los demás y ese es el el foco desde el que yo planteo esta brevísima intervención problematizar los conceptos de cultura y de sostenibilidad y para ello recurro a Zagahelsky de nuevo y además citando a uno de mis autores favoritos por aquellas personas que no solo por su trayectoria literaria y ensayística sino sobre todo vital y ciudadana pues para mí es siempre un ejemplo me refiero a George Orwell pero recuerden que estamos hablando de pensar contra uno mismo y dice Zagahelsky sin duda alguna Orwell fue uno de los más valientes defensores de la verdad uno de los guardianes de la vida espiritual recuerden que Zagahelsky Orwell primero combatió el nazismo y el fascismo y luego combatió con igual fuerza y compromiso el estalinismo pero al mismo tiempo anunció la aparición de una nueva raza de artistas los vigilantes del espíritu y donde está el lugar de un vigilante un cancerbero o un guardián nocturno cerca de la valla en los límites de la propiedad y no en su corazón fértil un vigilante no se adentra se queda junto a la puerta lanzando miradas llenas de recelo a los paseantes y a los vehículos que transitan por la calzada ¿sabe que vigila? ¿ha estado alguna vez en el interior del vergel en su corazón allí donde florecen los helechos? este es el reproche que le lanza Zagahelsky a Orwell dice tú fuiste un genio porque contribuiste decisivamente a salvar a occidente salvar los valores de la ilustración pero cuidado que el coste que trajo contigo ese compromiso cívico ese compromiso cívico fue el no disfrutar del interior del vergel de su corazón del interior donde florecen los helechos y a cabo ¿acaso es la vida perdona ¿acaso es ley de vida que el sentido común tan útil para la decepción de las amenazas políticas no corra parejo con la rica espiritualidad? ¿acaso es ley de vida que los objetivos del desarrollo sostenible tan útiles para acometer los desafíos que nos plantea el futuro no corran parejos con la rica espiritualidad? ¿por fuerza deben los guardianes de la vida espiritual ser unos prosistas a gustos? Riesgos que entraña el comprometer la cultura con causas por muy nobles que éstas sean y más aún si vienen definidas por alguna instancia alguna instancia gubernal activa primero el que acaba de señalarse que acaba de señalar que la creación artística esa imaginación creativa que es el fuego que debe inspirar a cualquier artista a cualquier creador se vaya apagando porque el compromiso cívico prevalezca sobre el afán por la creación ustedes me dirán que no es incompatible y por supuesto que no es incompatible pero esa dialéctica se da y conviene advertirla en segundo lugar un riesgo mucho más grave y peligroso es aquel que nos lleva quizá a fomentar los artistas mercenarios artista mercenario es aquel que actúa como los científicos mercenarios nos encontramos con que el programa de investigación europeo 2020 fija cuatro líneas de investigación prioritarias yo lidero un laboratorio tengo necesidad de colocar a mi gente y sé que los fondos me van a ir si reoriento la investigación en ese sentido me parece que es mucho más interesante lo que estoy haciendo porque es en lo que creo porque es lo que sé hacer porque es la crazy idea que pienso que a lo mejor me lleva a algún sitio interesante aunque no tenga una utilidad inmediata pero no yo necesito ganarme los barbanzos y reoriento todo el trabajo de laboratorio en ese sentido la analogía cabe entiendo yo también para el mundo de los artistas y de la creación cultural en general tercer riesgo y todavía más peligroso el gobierno de la cultura Marc Fumaroli que escribió también en acantilado bueno publicó en acantilado un libro fabuloso que se titula el estado cultural hace una crítica furibunda contra el ministro de cultura que ha sido muy fuerte en francia desde siempre y particularmente contra Jack Lamb el ministro famosísimo y determinante ministro de cultura de Mitterrand y que crítica le hace tú no pretendías tanto fomentar la diversidad cultural como gobernar la cultura y además dirigirla en un determinado sentido yo no pretendo ponerme del lado de Fumaroli tampoco del lado de Jack Lamb y de Mitterrand simplemente quiero poner sobre el tapete un problema que es evidente y es que en el momento en el que la política se acerca a la cultura el riesgo de que esa se desvirtúe por todas estas razones que he señalado es enorme y hay que estar alerta hay que estar alerta porque ambas dimensiones son importantes pero ambas dimensiones no se integran de manera automática y paso porque me queda nada dos minutos lo mismo nos sucede con la sostenibilidad ¿de qué sostenibilidad estamos hablando? de la consagrada en los ODS en los objetivos y en las metas es una opción pero indudablemente esa es la opción de Naciones Unidas en este momento ¿por qué no dar un paso más allá? y les cito y ya con esto acabo a Monbiot Josh Monbiot acaba de traducirse en España su último libro Salvajes en el que sostiene que la única apuesta que verdaderamente vale la pena en este campo de la sostenibilidad es recuperar el salvajismo y dice los niños donde están mal no es en la calle o en la naturaleza donde están mal es en sus casas y mucho más grave que el deterioro de la naturaleza ha sido la separación de los niños de la naturaleza entonces bueno no les voy a contar el libro tenemos a Monbiot o a Naomi Klein esto lo cambia todo su penúltimo libro sobre el cambio climático donde aboga por una apuesta mucho más radical para combatir el cambio climático y en el otro extremo a Longboard el ecologista escéptico que en su momento fue muy cuestionado pero ahora mismo todo el mundo lo considera también un interlocutor que hay que tener en cuenta y él sostiene que casi todo lo que se está haciendo en materia de cambio climático es contraproducente porque genera muchos efectos secundarios entre otras cosas para la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible entiendo que aunque la tarea es vincular el potencial que tiene cultura y sostenibilidad para lograr los ODS es importante también dedicar aunque sea un minuto a cuestionar estos dos categorías que resultan en sí mismas problemáticas muchas gracias gracias Vicente la verdad que creo que a nadie nos ha dejado no pensando todo lo que lo he dicho hilo tres ideas si tenemos que pensar contra nosotros mismos dar un paso más allá que creo que es una frase para mí me parece fantástica y sobre todo la parte más importante qué es más importante los objetivos de desarrollo sostenible o lo que supone verdaderamente ese desarrollo sostenible ahí es donde está la clave no tanto en saber si vamos a cumplir la meta 4.1 o 4.2 o si tenemos que ir más allá y saber qué significa ese desarrollo sostenible y además sobre todo con esas vinculaciones por ejemplo yo que no soy no creo en el antropofeno pero que no creo en el antropofeno es decir aquí lo importante no es el hombre es el planeta y el planeta seguirá y nosotros nos iremos a tomar por saco y no pasará nada y el planeta seguirá de otra manera distinta hemos tenido distintas las elecciones no ha pasado absolutamente nada el planeta sigue los que desaparecemos somos nosotros como en su día desaparecieron los dinosaurios pero bueno esto es otro debate para llevar a otro sitio pero sí que creo que tenemos que ir más allá como nos dice Vicente Martín tu turno Buenos días yo me sumo a todos los elogios y parabienes de mis compañeros y así me ahorro esos 30 segundos y luego quería hacer una pequeña corrección a la presentación con permiso me encantaría ser redactor del cultural porque querría decir que tengo 20 años menos pero es que si no va a sonar un poco raro lo que voy a contar soy ahora el director de cultura del instituto Cervantes y por eso vengo yo creo que cuando hablamos de estos temas un asunto muy importante que hay que aclarar es que a veces hablamos de cultura y hablamos de cosas muy distintas a veces hablamos de cultura y pensamos en educación muchas veces hablamos de cultura y pensamos en gestión cultural que es lo que hacen los gestores culturales pero también muchas veces hablamos de cultura cuando hablamos de creación que es lo que hacen los creadores si estamos hablando de creación que a mí es la parte que me interesa más debo decir que la cultura española está ya a la altura de estos objetivos porque hay mucha literatura mucho arte mucho videoarte que ya responde que ya está dando respuestas a estos problemas y quiero poner algunos ejemplos que además han tenido éxito o sea no son ejemplos que he rebuscado sino libros que han tenido mucho éxito el año pasado el libro de poemas por empezar por ahí que más ejemplares ha vendido el año pasado es un libro de María Sánchez que se llama Cuaderno de campo que lleva vendidos 1800 ejemplares que para un libro de poemas es una cosa bastante alucinante y es un libro que trata de todos estos problemas trata de problemas de pobreza porque habla de una infancia rural con unos abuelos en una situación de pobreza trata asuntos de género que hace una mujer trabajando en el campo de la manera que lo hacía su abuelo hombre y trata todo este tipo de asuntos el ensayo que tuvo más éxito en los últimos años es uno de Sergio del Molino que se llama La España vacía que también trata de todos estos asuntos el abandono del campo y lo que supone y cómo la cultura ha visto ese abandono del campo ejemplos en otras lenguas una poeta como Olga Novo gallega responde uno por uno a todos estos a todos estos planteamientos a todos estos objetivos o la asturiana Vanessa Gutiérrez que acaba de publicar un libro que se llama El paisaje nuestro que también trata todos estos asuntos de memoria de lo rural de la pobreza de lo rural en el caso de España artistas tampoco quiero hacer una lista muy grande pero Miguel Ángel Blanco que es un artista que has puesto en el TISEN hace poco que hizo una intervención en el Prado o sea no es un hombre es joven espero que él no me escuche decir que es otra cosa pero es un artista que su obra tiene una relación absoluta con todo esto entonces la cultura española ya está en esto desde el Instituto Cervantes por una la dirección de análisis y estrategia está trabajando en que seamos sostenibles a un nivel básico digamos a un nivel de que nuestros ejercicios consuman menos y todo esto que se ha hablado aquí desde la dirección de cultura yo creo que podemos y debemos contribuir al debate desde un enfoque profundo no solo programando actividades que tengan que ver con asuntos relacionados con sostenibilidad cambio climático y asuntos adyacentes sino sobre todo acercándonos a cuantos temas tratemos desde un punto de vista ecocrítico que desde mi incorporación he intentado trasladar a toda nuestra programación la crisis climática el calentamiento global la ecología no es un tema más es el tema que engloba a todos los demás es importante cambiar nuestra institución de acuerdo a objetivos de sostenibilidad pero es más importante aún dotar a la sociedad de herramientas que le permita reflexionar sobre su importancia el Instituto Cervantes como embajador de las ideas y el arte en español que siempre está en vanguardia en español inventamos la novela fueron españoles quienes inventaron la pintura y la reinventaron y la gastronomía y ¿por qué no vamos a reinventar ahora el ecologismo? queremos transmitir que también somos pioneros en pensar el mundo como un todo desde una perspectiva ecológica siendo como es importante abordar de frente qué consiste esto de vivir en el antropoceno y lo voy a poner entre comillas yo tampoco creo en ello porque hay muchos estudios que dicen que es darle demasiada importancia al hombre pensar que ha cambiado el planeta tan solo ¿qué consecuencias tiene y cuál es la forma mejor de afrontar sus retos? ser conscientes de la importancia de este hecho supone incorporarlo a todos los debates hacer de ello el punto de partida de cualquier discusión sobre el mundo contemporáneo y también sobre el pasado es importante saber por ejemplo que ahora que estamos tan preocupados por la contaminación de las ciudades cuando se construyó la primera máquina de vapor en Inglaterra ya hubo quien se preguntó ¿y esto que va a suponer para el clima? el enfoque ecocrítico es la herramienta mejor de la que disponemos hoy en día para abordar el análisis social y los estudios culturales si bien empezó allá por los años 90 como una rama de la crítica literaria dedicada a estudiar poco más o menos la aparición de fuentes y ciervos en los poemas ha evolucionado hasta convertirse en una perspectiva global que aúna los hallazgos de pongamos los estudios poscoloniales y los estudios de género que reúne a Marx y Foucault cuando hacen falta para entender el mundo como una malla de seres indisociables esta metáfora de la mayas del ecocrítico Timothy Morton en la que todos se ven afectados por lo que todos hacen este enfoque ha dado obras esenciales del pensamiento contemporáneo como por ejemplo un libro que creo que debería ser de cabecera de muchas asignaturas en las universidades se titula Meet in the Universe Halfway y es de Karen Barat lo que hace Barat en este libro es asumir las teorías del físico Niels Bohr para disolver las dualidades tradicionales entre lo que se supone que es natural y lo que aceptamos cultural lo que es masculino y lo que es femenino lo que es humano y lo que es animal también Barat concluye con Bohr que nada existe sino en el encuentro y el mundo es el resultado de los encuentros que se dan en esa malla de la metáfora visto de otra manera todo tiene consecuencias en todo y esto es muy interesante a la hora de tratar temas como la identidad algo que estudian algunos ecocríticos que se preguntan por ejemplo es todos llevamos alrededor una especie de aura de bacterias que es diferente en cada persona entonces ¿dónde acabo yo? ¿dónde empieza mi piel? ¿dónde acaba mi red de bacterias? ¿dónde empieza a relacionarse con las bacterias de los demás? no quiero dar mucho más rollo sobre esto pero sí contar qué es lo que vamos a hacer yo me acabo de incorporar llevo solo siete meses entonces tenemos una programación digamos de puente hacia lo que queremos hacer más adelante pero para allá por ejemplo cuando nos enfrentamos a la necesidad de colaborar en la celebración de efemérides como la primera vuelta al mundo de Magallanes y el Cano cuya celebración empieza el año que viene no lo hemos planteado como conferencias dispersas en nuestros centros sobre el asunto ni sobre celebraciones con barquitos y mapas sino que hemos creado lo que hemos llamado un congreso descentralizado que coordinado por Brad Epps director del departamento de español y portugués de la Universidad de Cambridge antes lo fue de Harvard revisará lo que supuso aquel viaje desde una perspectiva ecocrítica es decir desde un punto de vista que sin renunciar a las virtudes de la historiografía clásica incorpora los estudios de género y los estudios coloniales y consiga llegar a conclusiones sobre cómo cambió el mundo aquel viaje cómo cambió la naturaleza qué plantas y qué animales viajaron con Magallanes y el Cano sabemos cómo cambió el mundo con el descubrimiento de América qué plantas fueron de un lado para otro qué animales fueron de un lado para otro sabemos que el paisaje que conocemos de los mares del sur es así sólo después de los viajes de James Cook ¿qué pasó en esta vuelta al mundo? otro ejemplo uno de nuestros ciclos de cine de este año lleva como título La España vacía tomando como punto de partida el libro homónimo de Sergio del Molino del que hablaba antes y en él se presentan las mitologías sobre el campo que ha habido en el cine español con especial detenimiento en el cine posterior a 1960 y enfatizando la relación entre el campo y la ciudad que ha sido tradicionalmente simplificada en la visión política y sin embargo ha sido recogida con enorme riqueza por nuestro arte en todos sus géneros no renunciamos a abordar estos asuntos también de manera directa y nuestro programa del área de ciencia medioambiente y sostenibilidad en las ciudades propone tratar el tema del medioambiente en las grandes urbes desde la perspectiva de la problemática que enfrentan las grandes ciudades del siglo XXI son sólo algunos ejemplos y hay muchos temas que se pueden tratar desde esta perspectiva un gran tema que está pendiente en los estudios ecocríticos españoles es el asunto de los pantanos por ejemplo de la construcción de pantanos que abordan algunas novelas como el último de Julio Llamazares algunas videoartistas como Bárbara Fluxá y siempre hablamos de los pantanos en términos de capacidad hídrica de logros energéticos pero ¿qué pasó con las vidas de quienes fueron desplazados por la construcción de pantanos? ¿qué pasó con toda la gente que se desplazó a donde se construían los pantanos creando ciudades nuevas enteras de poblaciones desplazadas? lo más importante creo es que seamos críticos y que no nos conformemos la misma palabra sostenibilidad ha sido motivo de no poca crítica por parte de ciertos sectores académicos que sostienen que en realidad lo que esconde es la elaboración de una estrategia para forzar el planeta hasta el límite mismo de lo posible por eso más que de sostenibilidad me gustaría hablar de cuidado de igualdad de respeto cualquier acercamiento a la sostenibilidad o al medio ambiente tiene que tener en cuenta que no hay sostenibilidad posible sin tener en cuenta lo que la ecocrítica llama el medio ambiente de los pobres por decirlo así un movimiento de interpretación crítica que a la vez resume y amplía desde afuera estos objetivos de la agenda 2030 para recordar que no hay sostenibilidad posible sin atender a la desigualdad a la desigual distribución de los bienes ecológicos y a los males resultantes del crecimiento económico creo firmemente en aquel aforismo que afirma que la educación debe ser democrática la cultura accesible y el arte excelente pero creemos también que los tres educación, cultura y arte como herramientas de comprensión del mundo deben ser ecológicamente conscientes y responsables y espero no haberme pasado de los 10 minutos Muchas gracias Martín Bueno, primero pediste disculpas porque claro no lees el currículum y te olvido de la primera línea que es el puesto actual que estás desarrollando No, era solo porque iba a parecer raro que como redactores del mundo hablara de lo que hace Cervantes Muchas gracias y ahora ya es el momento de las preguntas y de la que ustedes interpelen también a los tres ponentes que creo que no va a ser muy enriquecedor para todos A ver, alguien que se anime que siempre el primero es lo más complicado la primera es la más complicada Mira, Miguel Ángel tenemos aquí un voluntario Este chico también está empezando ahora y lo está haciendo bien y lo hemos traído por eso Muchas gracias como bien ha dicho el profesor el catedrático siempre es bueno escuchar aprender y hay que estar permanentemente al escucha para enriquecerse personal y colectivamente y ha sido una intervención me voy a referir a la intervención de todas ellas me han parecido excelentes pero la del catedrático Vicente Belver me ha me ha provocado ¿cierto? que es lo que se trata de un de un viejo y permanente debate entre el político y el hombre de cultura de arte de creación y como soy muy camusiano y Camus decía tenemos que alejarnos de los políticos que son unos charlatanes que solo dicen medias verdades o mentiras o falsedades pero al mismo tiempo era un hombre comprometido políticamente socialmente ¿cómo podemos buscar esa nueva síntesis entre yo digo que hay buenos malos o regulares como en todo ¿no? políticos tenemos que dejar únicamente le preguntaría al catedrático al creador estar en su torre de marfil dejando de toda libertad autonomía y que no se comprometa con la con la polis con la ciudad con los suyos que los suyos solo sirvan de inspiración o tienen la responsabilidad también los hombres de cultura y de arte de indicar el camino a los políticos de abrir nuevos horizontes de decirnos por dónde tenemos que ir porque en los últimos años con todos mis respetos muchos han quedado en su torre de marfil en su crítica pero no han mostrado a los políticos cuál es el camino que tenemos que liderar o transmitir o ejercer y por lo tanto yo creo que hay que buscar una nueva relación entre política y cultura que es absolutamente necesaria para avanzar y ya últimamente los ODS es un es un ejercicio diplomático y he hecho tantos antes era ODM ahora son ODS en el año 2030 nos inventaremos otro pero en definitiva es una voluntad general con todos los defectos que tiene de mejorar de resolver problemas no son perfectos pero es mejor tener una sociedad que cumpla estos 17 porque ya digo no son perfectos pero si no los cumplimos no sé cómo vamos a terminar muchas gracias bueno pues muchas gracias por la pregunta y la reflexión es una reflexión que va a una cuestión nuclear que no está resuelta vamos si alguno de los dos tuviésemos la respuesta probablemente la habríamos ofrecido o no nos la habríamos reservado para nosotros pero vamos por abundar con Zadahelsky aquí él mantiene un un diálogo pues ficticio con un poeta joven danés ¿no? claro alguien que viene del comunismo otro que viene de un país con una larga tradición democrática y fin y próspero y tal entonces le dice dice Zadahelsky para actuar hay que olvidar pero para pensar hay que recordar y en eso consiste una vida llena de contradicciones le pregunta al danés tal vez entre otras cosas y vuelve el danés si el pensamiento no ayuda a actuar ¿de qué sirve pensar? ¿para qué hacerse preguntas? y contesta Zadahelsky para nada para saber no da la respuesta evidentemente al contrario abunda más en el carácter un poco hasta antitético ¿no? de la política y de la cultura pero yo creo que Camus como Orwell son dos ejemplos de personas que estuvieron en la cima de la cultura uno más en la creación literaria otro en la ensayística y al mismo tiempo del incuestionable compromiso cívico pero fíjese que ambos fueron muy críticos con los políticos y desde esa permanente crítica hacia la política la nutrieron de orientación ¿no? entonces por eso yo diría que es una relación necesaria pero en la que siempre si es genuina estarán mal avenidos si puedo decir algo creo que es una pregunta fundamental de lo que ha pasado en la cultura española en las últimas décadas después de la transición sobre todo y creo que tiene que ver con la forma en que los creadores pensaron que tenían que ser modernos y es que era no hablar de las cosas nuestras de alguna manera de lo que pasaba en España las novelas pasaban en Lisboa las películas también eran mucho más modernas y estaban ambientadas en Berlín o no sé dónde ha faltado reflexión sobre lo que es España y sobre lo que quiere que sea España de alguna manera pensamos que ser europeos era disolvernos en una especie de vaga nube cosmopolita sin ninguna ligazón creo que se está volviendo a reflexionar sobre estas cosas y creo que también quienes hacemos gestión cultural o quienes la han hecho o quienes hacen política o la han hecho también tiene que preguntarse por qué se dio un cierto trato de favor a cierto tipo de creadores porque en un momento de la transición en el que las subvenciones fueron muy importantes en las que lo que programaba el propio Instituto Cervantes era muy importante es muy fácil ver qué tipo de autores se movieron más nunca han faltado los autores críticos en la cultura española pero en un momento dado se decidió que había que ser modernos que había que ser europeos y que era mucho mejor escribir novelas que pasaban en Lisboa y canciones que parecían de los años no sé cuántos y creo que es un tema súper interesantísimo y en el que habría que entrar mucho más a fondo Bueno muchas gracias por este interesante ese debate realmente nos quedan dos minutos porque quiero que me vuelvan a llamar para hacer demordeador y me han dicho que hay cuarto que tenemos que tomar y para una vez que he cumplido les dejo una pregunta de 30 segundos si hay alguna pregunta ahora tengo esta y media uy tengo esta y media entonces ya podemos relajarnos una pregunta allí al fondo había una bueno muchas gracias iba un poco en la línea de lo que de lo que estabais hablando pero como estabais relacionando un poco política y estabais hablando de hombres de cultura yo quería centrarme un poco muy rápido en los proyectos artísticos muchísimas gracias por las intervenciones porque me han gustado muchísimo pero también me quedo Vicente con lo que estabas diciendo de lo del peligro de que la imaginación un poco se vaya apagando porque el compromiso cívico supere o esos mercenarios artísticos yo trabajo en un espacio de ciencia que es el jardín botánico pero también tenemos proyectos artísticos una línea cultural digamos un poco a veces alejada de la divulgación científica y tenemos ese debate de si tenemos que tener espacios para las dos cosas para proyectos artísticos con carga de divulgación científica y proyectos artísticos que no la tengan o si tiene que primar ese compromiso con el medio ambiente compromiso con la ciencia esa idea de divulgación científica detrás y seguimos como el jardín tiene tantas bazas no profundizamos mucho como en el consorcio que tenéis que seguir una línea estáis trabajando muy bien en ello lo tocamos un poco por encima y quería preguntaros eso si consideráis que ese compromiso cívico hoy en día se le tiene que dar un valor en un proyecto artístico para priorizarlo o un poco lo que estabais hablando o todo tiene que tener el espacio si tenemos que tener proyectos artísticos con divulgación o compromiso de los problemas que estamos viviendo sociales y también tiene que haber pues eso espacio para proyectos que no tengan ese bagaje esa reflexión esa crítica detrás porque nosotros seguimos trabajando y en ello no sabemos muy bien donde poner el foco yo creo si queréis que empiece yo creo que hay espacio para todo y para todos en el caso por ejemplo vuestro del jardín botánico que además es un lugar maravilloso a todos los niveles y en el que yo pude colaborar justamente con María Ángel Sul haciendo un proyecto hace años que era Mirar y Veure que era un concurso fotográfico donde invitábamos a la gente a que reflexionara acerca del entorno y del medio ambiente y como resultado había una exposición fotográfica en la sala de exposiciones del jardín botánico pues por ejemplo ahí había un compromiso y una vinculación directa con el entorno y con lo que allí se hace yo creo que también es una cuestión de responsabilidad de cada institución definir su línea de trabajo y acerca de esos mercenarios que yo a veces llamo también artista paracaidista que es de repente el que realmente no se compromete con el entorno ni con nada sino que ve una oportunidad aterriza y despega de nuevo pues eso al final tiene que ver con aquellos que tienen la responsabilidad de gestionar y de mediar en esas instituciones que tienen que elegir y que poner bien las claves y los requisitos para que eso no suceda para que realmente hay gente que está trabajando de forma natural en ámbitos de ciencia de investigación de ecología de entorno de sostenibilidad de género de un montón de cosas de una forma natural y auténtica que estén trabajando en esas materias no quiere decir que sean artistas investigadores o pensadores aprovechados o que aprovechan una moda o una tendencia es gente que realmente tiene un compromiso y una implicación personal en su vida diaria y a través de su trabajo de su pensamiento de su creación con ese ámbito de desarrollo y por lo tanto eso es perfectamente legítimo y hay que apoyarlo otra cosa es que llegue alguien que quiere aprovechar esa coyuntura que le da exactamente igual el medio ambiente o cualquier otro concepto y que aprovecha la moda y se sume bueno pues ahí tenemos que estar los que tenemos una responsabilidad a la hora de mediar en esas situaciones para ver realmente quién está trabajando de verdad quién tiene una trayectoria quién tiene un recorrido quién tiene un pasado de trabajo en esa dirección y quién se acaba de inventar un proyecto específico simplemente para aprovechar una oportunidad eso se ve muy fácil por lo tanto es una cuestión de decidir pero no sé por otra parte hay trabajos artísticos creativos intelectuales etcétera que no tienen ese compromiso y que tienen un trabajo mucho más ensimismado mucho más personal mucho más íntimo y que es perfectamente válido y legítimo o sea nosotros en nuestro caso en concreto no estamos trabajando poniendo ningún tipo de barrera de hecho la única convocatoria que tenía el consorcio de museos antes de que yo llegara establecía un límite temático a los proyectos presentados y cada día cada año perdón esa convocatoria tenía un tema y los artistas tenían que presentar proyectos bajo ese tema es el único proyecto que yo he eliminado de la etapa anterior porque me parecía inadecuado porque me parece que poner límites y condicionar el trabajo de los artistas o de los creadores es absurdo no hay por qué obligar a que alguien hable de Kafka o del Bosco que son ediciones en las que se ha hablado de esos temas y no porque no me parezca interesante Kafka o el Bosco es porque es que hay gente que está trabajando en otras cosas no hay por qué obligar a que la gente investigue acerca de algo a no ser que queramos hacer un proyecto específico conmemorativo de no sé qué cosa y puntualmente se invite a gente que trabaje acerca de ello pero que como norma marquemos unas líneas de trabajo cerradas a mí no me parece adecuado pero por otra parte si hay una institución como puede ser vuestro caso que tiene una línea de trabajo específica y que es mucho más interesante que los proyectos artísticos que se desarrollen allí estén vinculados con esa línea de compromiso o de investigación que es paralela a la que en el Jardín Botánico se lleva a cabo pues igual justamente el valor o el punto singular de vuestra programación y por lo que tiene un sentido que suceda eso allí es justamente por eso y es lo que hay que potenciar Hola, buenos días vamos a ver una pregunta que es genérica o general y bastante abstracta a lo mejor pero que a mí me preocupa y si me habéis permitido la planteo no sé si conocéis que este año acaba de publicarse el último informe del World Wars Institute de Washington sobre el estado del mundo va dedicado a la educación y se llama precisamente la educación ecosocial básicamente lo que ese documento plantea a través de muchos trabajos y una introducción de Rafael Díaz Salazar un sociólogo español es que hay una profundísima inadecuación de los sistemas educativos para los verdaderos conocimientos que tenemos que aprender hoy deberían aprender los escolares y los estudiantes respecto a los retos que se va a plantear plantea el futuro a ellos se ha estudiado que dicen los currículum escolares ahora y que es lo que haría falta para enfrentarse a los retos del futuro que están muy vinculados a los problemas del cambio climático las migraciones forzadas el empobrecimiento de sectores amplios de poblaciones etcétera etcétera y se ha visto que hay una profunda inadecuación y dice Díaz Salazar tendremos alumnos excelentes quizás pero serán ciegos y sordos a los problemas que realmente importan y mi pregunta es ¿no estará pasando en la cultura una cosa parecida? es decir hay un trabajo que conoceréis probablemente que es este libro Guerras climáticas de Harald Walser el sociólogo alemán que dice después de analizar cómo estaba esta situación del mundo en el clima y los retos que nos plantea que es muy pesimista respecto a las posibilidades que tenemos de evitar el colapso que ya prácticamente se da por seguro se trata de ver qué tipo de colapso vamos a enfrentar y dice la mejor salida la única respuesta el verdadero lugar donde nos lo jugamos todo es un cambio cultural dice él claro en un cambio cultural no está hablando de las instituciones culturales sino un cambio de los valores profundos de la sociedad entonces la pregunta nuestra no sería la verdadera pregunta no es cómo hacemos instituciones culturales sostenibles sino cómo contribuimos desde las instituciones culturales y desde el ámbito de la cultura a ese cambio profundo de valores que es urgente que si miramos los datos del panel internacional intergubernamental para el cambio climático los informes últimos es decir no vamos a cumplir con París es decir esto se va a poner muy mal para la especie humana y para la biosfera en general no deberíamos de ser mucho más radicales a la hora de pensar qué deberíamos hacer porque se supone que el sector cultural entre comillas por utilizar esta expresión está sensibilizado tiene conocimientos tiene conciencia es una especie también disculpad de vanguardia social no deberíamos de estar mucho más preocupados y mucho más inquietos y preguntarnos cosas de manera más radical sobre qué podemos hacer para este cambio profundo de valores que supone el cambio cultural que igual se dice que es nuestra única oportunidad esta pequeña licencia yo creo que Marta y la mesa me la va a permitir que también me ponga ahora como ponente y conteste esa pregunta porque es algo en lo que estoy trabajando y en lo que estamos trabajando desde la dirección general coincido en el planteamiento que tú haces y lo llevo a la educación que es en el ámbito en el que yo estoy trabajando ahora mismo y en el ámbito de la cultura la reflexión es la misma y además Vicente lo decía antes hay que pensar en más allá hay que pensar más allá hay un problema y Miguel Ángel lo comentábamos antes de que la agenda se convierta en qué dice la 4.1 qué dice la 4.2 esto es un instrumento esto no es el fin es un instrumento porque después de los ODM de dinero de los ODS y en Mahón que estuvimos dando una conferencia juntos él decía que llegaran los ODX pues eran los ODX eso es un instrumento lo que tenemos que ir es al fondo de la cuestión qué es lo que tú acabas de decir publiqué en el país hace un año un artículo que se llamaba Educando a Ciudadanía 2030 y en eso es lo que estamos trabajando es decir si queremos verdaderamente que haya una transformación sin duda alguna la cultura y la educación son los vectores básicos para que se produzca pero lo que tenemos que pensar es en qué modelo de educación estamos implantando y sobre todo qué es lo que queremos que llamamos educación yo creo que PISA es un buen instrumento pero no es el instrumento que tiene que medir la educación de nuestros escolares y sobre todo la educación de los ciudadanos es decir tendremos grandes trabajadores y que controlen las técnicas básicas el STEM digamos el STEM básico pero no tendremos esa educación lo que yo defiendo es que tenemos que practicar y queremos trabajar en una educación humanística ética en un modelo donde conjugue por un lado los objetivos de desarrollo sostenible como los conceptos en las capacidades de algo tan novedoso como son las capacidades de Jacques Delors de los años 90 aprender a aprender que por cierto va más allá de aprender a aprender es aprender a ser aprender a vivir aprender a convivir y aprender a hacer cuatro ligado con los fines de la educación sin duda alguna el económico el social el cultural pero también el personal y tenemos que ligar y eso tiene que ser un nuevo modelo de educación una educación que vaya verdaderamente a que haya una transformación de la ciudadanía y sobre todo de los niños y niñas que están trabajando esto luego hay que ampliarlo por supuesto a la educación a lo largo de la vida e integrar toda esta visión que conecta educación y cultura de la misma manera educación, cultura y creatividad como decía antes Martín para que verdaderamente se produzca esa transformación si somos capaces o perdón tendremos que ser capaces si queremos realmente utilizar como ese instrumento fundamental que son los ODS que entre otras cosas es un consenso internacional de 193 países que se dice pronto que por cierto no solamente esto es también la agenda económica de Addis Abeba es la COP21 que habla de medio ambiente y la agenda urbana de Habitat 3 por lo tanto es una gran agenda y una frase que se la copié a Miguel Ángel en un encuentro que tuvimos aquí que organizó Chimo que era que en el medievo no sabían lo que iba a pasar al día siguiente o al año siguiente hoy sí que sabemos lo que va a pasar y por lo tanto hoy sabemos tenemos las capacidades y además queremos hacerlo por lo tanto es una cuestión como decía antes también Vicente de voluntad y por lo tanto lo que se tiene que hacer verdaderamente es esa transformación y disculpenme los ponentes que me he colado aquí con mi cuña había creo que quedaba una pregunta y ya con esta sí que tenemos que terminar Hola yo tenía perdón una reflexión y dos preguntas cortas la reflexión era respecto a lo que comentabais de los artistas paracaidistas o mercenarios yo no veo el problema en eso yo no soy artista pero yo veo que esa gente o sea también se puede aplicar a gente que se presentan proyectos de gestión cultural o de diferentes cosas simplemente están buscando oportunidades por tanto por una parte se nos dice a la gente que seamos dinámicos y adaptables pero por otra parte se critica que intentemos cosas diferentes y o sea esa bueno lo que acabo de decir creo que se ha entendido y la otra es una pregunta con respecto a todos vosotros que trabajáis en instituciones con el pequeño debate que se ha generado con respecto a política cultura si no os sentís a veces que como que os alejáis mucho de la realidad o sea como que acabáis en vuestro propio círculo museos universidad es algo como el Instituto Cervantes o la política y os quedáis en esos círculos y es difícil pasar a los otros círculos o incluso a la sociedad y por último una pregunta para José Luis Prespón primero que nada decir que me gusta mucho lo que estás haciendo con el con el Centro del Carmen y con el Consorcio de Museos pero también pienso ¿hay un límite a la hora de abrir eso para todo el mundo? O sea la calidad no sé si me entiendes café para todos seleccionamos un poco cómo os planteáis o cómo lo hacéis a la hora de elegir los proyectos en el sentido de si lo dirigís hacia un sentido o hacéis una apertura total a las propuestas que llegan ya está gracias Bueno ya os he explicado antes que hacemos convocatorias públicas esas convocatorias garantizan la igualdad de oportunidades y democratizan el acceso de los participantes de manera que cualquier persona que tiene algo en ese contexto que poder hacer tiene unos plazos y unas formalidades para poder presentarlo cada una de esas convocatorias tiene un jurado independiente y distinto de las otras los miembros de esos jurados han sido propuestos por instituciones como las universidades asociaciones representativas como la de artistas críticos educadores dependiendo del perfil de la convocatoria o de colectivos de la plataforma de ONGs etcétera o sea dependiendo del perfil de la convocatoria se busca unos miembros del jurado que garantizan la objetividad la independencia y son distintas en cada caso de manera que tampoco los jurados están puestos a imagen y semejanza de la institución ni al gusto del director sino que se hace velando siempre por la igualdad de oportunidades y por la mayor neutralidad en ese sentido hay procedimientos perfectamente habilitados transparentes las convocatorias se publican en el diario oficial de la generalitat se le da la máxima difusión y no hay no veo que decir en cuanto a la calidad te aseguro que para elegir seis proyectos se están presentando ciento y pico te aseguro que esos seis proyectos que se eligen son de la máxima calidad del máximo interés y no solamente en el contexto de la comunidad valenciana sino que algunas convocatorias están abiertas a nivel nacional e internacional y se presentan muchas personas muchos profesionales de otras procedencias que es gente de primera línea tanto gente joven como gente de media carrera o gente con una larga trayectoria de trabajo estamos trabajando justamente con diferentes estratos y tratando de que esas convocatorias que impulsamos den cobertura a gente que está empezando a gente que tiene una trayectoria media y a gente que tiene un largo recorrido porque también sucede que muchas veces hay muchas líneas de apoyo a los jóvenes pero la gente que tiene un poco más de edad se queda fuera de circuito y esto también es algo que a mí particularmente me preocupaba sobre todo porque he empezado a tener una edad de manera que estamos trabajando a esos diferentes niveles sobre todo para dar una cobertura real y lo más integral posible al sector artístico no se trata de café para todos se trata de abrir por supuesto es que estaba muy cerrado es que estaba cerrado es que solamente podían acceder los amigos o quienes tenían una determinada influencia o una determinada suerte particular entonces eso la forma de romperlo es quizás en otro momento no habría sido tan necesario el formato de convocatoria pública pero como venimos del cerrazón absoluto y de las puertas con siete candados ha habido que hacer justo lo contrario abrir al máximo para que no sean criterios subjetivos o de gusto personal sino convocatorias públicas en la mayor parte de los casos también hay proyectos que llegan a través de colaboraciones institucionales y otros proyectos no sé pues por ejemplo en colaboración con el Museo Reina Sofía y el Virreina de Barcelona haremos un proyecto este año en el centro del Carmen o con el Instituto Francés a través de la Embajada Francesa en España haremos otro proyecto conmemorando el mayo del 68 o con el Instituto Polaco conmemorando la independencia de Polonia mostrando artistas jóvenes polacos que aquí son totalmente desconocidos es decir estamos jugando a diferentes niveles y vertebrando y optimizando las oportunidades y los discursos para llegar a cuantos más ámbitos posibles del ámbito cultural y abriendo puertas a todos los niveles pero te aseguro que el paso de 100 actividades en 2016 a 314 en 2017 con mismo personal y mismo presupuesto no quiere decir que lo que hemos hecho ha sido cualquier cosa ni todo lo que ha pasado por allí todo ha sido a través de un proceso de ver que eso es adecuado idóneo interesante que tiene calidad y finalmente el público es el que responde y el público no es tonto en contra de lo que a veces se nos quiere hacer creer las personas no somos tontas y si hemos crecido un 140% es porque la oferta cultural que hemos realizado durante 2017 ha interesado a la ciudadanía y la gente ha ido porque ha querido entonces no sé yo francamente soy optimista en cuanto a la lectura del trabajo que hemos realizado y soy consciente de que queda mucho trabajo por realizar porque francamente y en mi caso particular me he encontrado con una institución en un estado muy atrófico y con unas enormes carencias queda mucho trabajo por realizar queda mucho trabajo por hacer en el contexto del consorcio y de museos pero en la cultura valenciana en general y eso no se soluciona en un año ni en una legislatura y lo que tenemos que ser capaces es de generar proyectos a largo plazo y también a medio plazo y a corto plazo lo que no se puede trabajar es exclusivamente en el corto plazismo porque eso al final nos permite llevar a cabo acciones concretas pero no trazar una línea de trabajo que proyecte un futuro que requiere una visión mucho más amplia un minuto 56 segundos hola bueno en primer lugar decir que es un placer escucharos a los tres que enhorabuena por el trabajo que hacéis cada uno de vosotros yo trabajo ahora mismo en políticas culturales aunque soy mi sector profesional previo a esto era la arqueología el patrimonio y bueno soy parte del sector cultural aunque no sea parte del sector creativo no nos olvidemos nunca también que dentro del mundo de la cultura no solamente hay creatividad y artistas sino que luego hay muchos técnicos que se dedican a investigar otros ámbitos y en ese sentido quería un poco hablar yo creo que el enfoque que planteamos que se está planteando hasta ahora en las jornadas es muy válido porque creo que los profesionales de la cultura tenemos que reflexionar sobre hacia dónde queremos dirigirnos o sobre qué queremos trabajar o qué podemos hacer para entre todos juntos y todas juntas intentar seguir hacia adelante pero claro creo que hay que plantear también otra otra premisa que es no es qué es la cultura y ahí es cuando el profesor Vicente Belvera creo que ha dado un poco en el clavo la autocrítica sobre los conceptos de sostenibilidad y de cultura qué son qué son para la gente de la cultura son una cosa pero si nos paramos a pensar qué es la cultura para la ciudadanía que no se dedica a la cultura es muy diferente porque claro si queremos que el trabajo cultural o el producto cultural se convierta en sostenible eso quiere decir que la ciudadanía de por sí tiene que demandar tiene que estar ávida de ese producto pero ese producto no puede ser algo que viene dado sin ser demandado que al final lo que hace es que la cultura se convierta en un elemento de ocio o que se vulgarice de cierto modo su consumo aunque haya proyectos que se abren de este tipo que cuenta José Luis y que me parece de verdad que cambia el paradigma hasta ahora de lo que se viene haciendo en instituciones culturales pero creo que esta falta de valoración de la cultura por parte de la ciudadanía en general viene también muy motivada porque los trabajadores las trabajadoras culturales no están bien regulados es decir no es lo mismo decir en este mundo del que hablamos y eso tiene también que ver con lo que hablaba el señor Moratinos de la utilidad de lo inútil cuando tú dices yo soy pintor o yo soy arqueólogo o yo soy artista plástico cantante da igual a la persona que te lo estás diciendo que no es del mundo de la cultura está pensando esta persona vive mal sin embargo dice soy ingeniero aeronáutico o soy no sé incluso carpintero le dan o sea es como bueno pues ir a tirando pero está mucho peor visto un trabajo de la cultura en el sentido económico en el sentido de cómo esa persona puede dedicar su vida a eso porque está condenada a la precariedad pues yo creo que si no distinguimos los mismos que trabajamos en la cultura que necesitamos hacer un trabajo de cuidado para que las profesiones culturales estén mejor pagadas mejor reguladas tengan una representatividad que cuando alguien diga que se dedica a la cultura esté bien valorado desde ese punto de vista ya sería un cambio importante y simplemente mi reflexión iba en el sentido de que bueno y aquí hay mucha gente que se dedica tanto al mundo de la sostenibilidad y del desarrollo como a la cultura y creo que bueno que lo que falta también es un poco de trabajo colectivo para reivindicar ese beneficio que sería tanto para la gente de la cultura como para la ciudadanía que se podía construir una sostenibilidad mucho más sencilla si todo el mundo la reivindicara o la viera clara viera clara esa necesidad bueno algún comentario y ya cerramos solo bueno nada y yo en este punto tengo una pequeña discrepancia porque creo que todo lo que sea ganar más de lo que uno necesita para cubrir sus necesidades básicas se convierte en un problema y entonces un artista un creador cultural un profesor universitario vamos yo estaría dispuesto a trabajar por la mitad o sea pondría en las mismas condiciones porque creo que es tanto es tan espectacular lo que uno hace vamos si se dedica al mundo de la cultura al mundo de la educación aunque son ámbitos distintos como se nos ha hecho ver y tal que es que bueno yo ya tengo más que de sobra es a lo que comentaba Miguel Ángel bueno vale los ODS vamos a acabar con el hambre vamos a acabar con la cobreza pero luego ¿qué queremos? la felicidad y la felicidad ¿en qué consiste? en aquello que vale por sí mismo y vale por sí mismo la lectura vale por sí mismo la creación entonces por eso digo que para mí no sería una prioridad porque en el momento en que empezamos a regular y empezamos a no pues hay que garantizar que una persona que tiene este estatus tiene estas condiciones igual corremos el riesgo de malograrlo y que conste que abogo por garantizar a todos ese es el gran objetivo pero a todos las necesidades básicas y el problema yo creo que el gran cambio de paradigma que está pendiente también creo que lo ha mencionado citando a Keynes es pasar la utilidad o sea dejar la utilidad y buscar la belleza pero el problema es que a 10 años de esa fecha emblemática estamos muchísimo más afanados que nunca en la utilidad o sea nada que valga por sí mismo nos interesa José Luis yo vengo de trabajar durante 23 años como profesional independiente por lo tanto entiendo perfectamente lo que estás diciendo y lógicamente mi punto de vista es diferente del tuyo porque tú puedes pensar que trabajarías por la mitad pero el problema es que las personas que están en la calle trabajando no tienen garantizada esa mitad ni tan siquiera el reconocimiento de sus derechos jurídicos y laborales de una forma regulada y ordenada desde el Estado ni desde las autonomías porque además es una competencia estatal de manera que desde hace mucho tiempo se está trabajando en el sector artístico y cultural en España desde hace décadas por lo que se llama el estatuto del artista y del creador es una reivindicación en la que yo he colaborado cuando estaba como presidente de la Asociación Valenciana de Críticos de Arte y luego como presidente del Consejo de Críticos y Comisarios de Arte en España porque es una necesidad o sea porque no es posible esa falta de regulación esa desregularización ese vacío en el que realmente un trabajador de la cultura determinados trabajadores no tienen un epígrafe en seguridad social o tal donde poderse acoger para efectivamente decir que son trabajadores de una determinada manera con unos determinados derechos y unas determinadas obligaciones también entonces esa falta de regulación es una asignatura pendiente que el Estado tiene que resolver sobre todo porque no se trata de ganar más o ganar menos se trata de tener reconocido y eso es sostenibilidad es que si uno no tiene reconocidos sus derechos y debidamente adjudicado su estatus jurídico es muy complicado y como vengo de la calle sé perfectamente lo que es eso y luego por otra parte en cuanto a lo que decías que me ha parecido interesante de la demanda por parte de la ciudadanía hay también una cuestión que me parece clave y que también hay una labor estatal importante que llevar a cabo y una labor política y es que los medios de comunicación tanto públicos como privados y también los públicos no destinan espacio para la cultura finalmente las personas demandamos aquello que conocemos es muy difícil que pidamos aquello que no sabemos que existe yo no sé si me gusta el merengue si no pruebo el merengue o sea al final tienes que saber que algo existe y tener la oportunidad de acercarte a ello para poderlo desear, demandar etcétera excepto un reducido segmento de población que por algún motivo estamos enajenados de nacimiento y desde siempre tenemos como una pulsión constante y permanente que nos hace demandar, hacer, trabajar y activar cosas contra todo pronóstico ¿vale? pero más allá de eso lo cierto es que hay una parte muy importante de la población que se ve dirigida impulsada y condicionada por unos parámetros globales que lo que nos empujan es al consumo al aspecto a la autorrepresentación etcétera etcétera y es una maquinaria de consumo global que nos condiciona y que nos limita además y que no nos permite crecer como personas ni desarrollarnos pero creo que en parte eso responde al objetivo real del sistema global y es que produzcamos que consumamos y que hagamos aquello que hay que hacer y nada más que aquello que hay que hacer y que transitemos por el camino que está marcado y eso tiene enormes alianzas en el sector económico, productivo empresarial etcétera pero también eso tiene un reflejo en el ámbito de la comunicación pública que cada telediario que cada informativo televisivo de cada cadena de televisión mañana, tarde y noche dedique media hora a deporte y ya no a deporte a fútbol que no tengo nada en contra del fútbol aunque la verdad me aburre pues lo cierto es que eso hace que la población sepa que Cristiano Ronaldo se ha torcido el tobillo hola que tal pero es que hay otras cosas que creo que son mucho más interesantes y que suceden en el ámbito de la cultura y del pensamiento que nadie tiene conocimiento y por qué la sociedad no pone en valor a las grandes figuras del pensamiento de la ciencia de la investigación del conocimiento del arte de la música etcétera porque no los conocemos no tienen forma pública no tienen visibilidad ni representación pero porque la principal herramienta de comunicación pública o la más democrática que es la televisión en la que llega a todo el mundo no ha dejado espacio en su parrilla de programación a eso y eso tiene una intención y tiene una voluntad y responde a un plan y ese plan es que eso no es importante y que lo importante es que Cristiano Ronaldo se tuerza el tobillo y eso da de sí días de conversación titulares de prensa y periódicos exclusivamente que llevan en portada esa información que me parece muy bien que tiene que haber espacio para todos pero por qué no hay espacio para lo otro tiene que haber espacio para lo otro Bueno muchas gracias a los tres ponentes y en 30 segundos para cerrar esta mesa y ya darle una indicación de logística de ahora de la comida un poco con lo que se ha dicho y a ver si soy capaz de integrar distintas cosas de lo que se han dicho sobre todo los ponentes efectivamente antes hacía alguien una pregunta si esto no son pequeños cada uno estamos en nuestro pequeño globo y cada uno estamos de una manera aislados del resto efectivamente puede pasar eso la sociedad está muy departamentalizada y terminamos todos a saber a especialistas en A unos hay especialistas en A otros en B otros en C pero ninguno es especialista del abecedario la alianza es una encomienda global nos habla el objetivo 17 de alianzas de generar alianzas como decía Martín de las bacterias que tenemos alrededor de nosotros y cogiendo una canción de Pedro Guerra que hizo famoso Ana Belén y Víctor Manuel contamíname generemos alianzas trabajemos juntos unamos a distintas maneras de entender y de pensar repensemosnos e incluso como decía Vicente contra nuestro propio pensamiento y sobre todo aboguemos por la libertad Bin Jung un filósofo coreano afincado en Alemania habla que y dice que la libertad es comprometerse que la mayor libertad se consigue cuando uno se compromete verdaderamente en las cosas tenemos un compromiso como ciudadanos ya no solo como instituciones que tenemos que llevarla a cabo sino también como ciudadanos como ciudadanos que entendemos que si no ponemos en práctica esta visión de lo que tiene que ser el desarrollo y un desarrollo sostenible que integre lo económico lo social y lo medioambiental no conseguiremos ser algo de aquí en el año 2030 y sin duda alguna los mayores avances que se han producido en el mundo han sido gracias a la cooperación y la colaboración entre distintos humanos por lo tanto hagamos grande aquello que siempre hemos hecho grande que es colaborar entre nosotros cooperar y hacer sobre todo contaminándonos de manera positiva sumar y hacer una ciudadanía culta crítica y sobre todo una ciudadanía que piense sobre todo en que la felicidad como decía Vicente y como decía antes Moratinos posiblemente no sea inútil sino que estará en algo como que es lo útil muchas gracias a todos y muchas gracias a los tres ponentes me dicen bueno en las que las tarjetitas tienen que a las tres y media volvemos a esta sala y que la comida es en la planta de arriba en el mismo sitio del café si no me equivoco vale gracias bueno gracias